Porque cuando te fuiste, el cielo se hizo triste Y todo alrededor se puso mal Porque cuando lloraba, la noche se alargaba Se hacía más difícil despertar Te voy a extrañar todos los días En las cosas más pequeñas y en las vueltas de la vida Wow, no puedo creer que me encante ver la película Nick Flemkin, youtuber, esta no está llaveada No mamá, no está llaveada, puedes entrar Hola Nick Flemkin, perdón por haberse molestado, puedes hacer un favor Si mamá puede preguntar Hoy iremos al cumpleaños de Men, no vamos a ir a ch... Vamos a ir a Las Vegas Air Max te cumple 35 años así que Iremos en el minivan a la tarde Pero antes empaca porque iremos a la tarde Y llevar a ropa de fiesta en la maleta cuando estaremos en hotel Ok mamá, esto va a ser un viaje en carretera familiar Así gusta Nick Flemkin, tiene disculpas Voy a empacar con tu papá, abuela y linda En la noche Vámonos, sí, vámonos Para no ir aburridos en el viaje pongamos música Mucho, mucho más tarde Bueno me alegra que llegamos al hotel todos Vayan primero si yo tu ex Oh Dios mío mamá papá sirva año Fiesta de... Para los mini Big Power Rockers Pero no anda ya se voy a arruinar la fiesta de... Para los mini Big Power Rockers Pero antes voy a bañarme Me voy guapo, me traje de fiesta Ahora esperaba hasta que mi familia se vaya de la fiesta Seguro que no vas a venir No puedo en que me canse de manejar tanto tiempo Así que voy a quedarme en la habitación Oh que el Great Mamá si me necesita Solo llámame por celular Ok hijo Ok hijo Gracias por estar en mi fresta de cumpleaños. No hay problema. ...para los mini Big Power Rockers. Au, 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 au. De ahora la fiesta está destruida Castigazos, castigazos, castigazos Te voy a extrañar todos los días En las cosas más pequeñas y en las vueltas de la vida Cuando tenga muchas ganas de abrazarte todavía Te lo digo Que en el tiempo y la distancia seguirás siempre conmigo Te voy a llevar aquí en mi mente Como un amuleto, como un ángel, tú Mi buena santa